Tiene la marca encima, sacó Cantero de muy lejos, de 3 no pudo ser rebote para Ramírez Barrios, largo a Galici, solo Galici, doble, doble de Quimza, que se sigue escapando ahora, gana por 16, 50-34, 3 minutos 8 segundos, le queda el segundo cuarto y hay tiempo muerto de Federico Fernández. Ahí está, gran pase, largo de Ramírez Barrios, volcadón de Galici.